Si seguimos construyendo la grieta, ellos se acomodan en la grieta. Cuando estaba Macri era macrista, ahora son fernandistas, son kirchneristas. Pero de la primera hora Gutiérrez era kirchnerista. Y hace 12 meses se sacaba foto con Macri, hasta ahí va. En realidad todos, la historia del MPN marca que tuvieron que andar bien con el gobierno de turno. Ah, tuvieron bien con la dictadura. Ahora se están reivindicando, creo que van a ser... En la escuelita van a ser un... Soy bravo. No soy bravo. Le paso detalle. Claro. Felipe Zapac. Ricardo Corradi. Intendente de la dictadura. Y así le puedo nombrar a otros grandes, digamos, dirigentes que hoy todavía están en gestión. Y que fueron, por no decir cómplice, amigos de la dictadura. Entonces, ellos se acomodan a todos los tiempos. A todos los tiempos se acomodan. Lo bueno es que ahora están, creo que están haciendo una, digamos, una revisión histórica de su pensamiento ideológico y están reivindicando, digamos, la defensa al nunca más, ¿no? Eso creo que es bueno, porque primero tendrían que pedir perdón antes de hacer ese monumento que van a hacer el núcleo. Todos los dirigentes del MPN. Ellos fueron cómplices de la dictadura. Funcionarios de la dictadura. Morán, Corradi, Sovic, Zapac, Gutiérrez, Abuelo. Es muy fuerte lo que decís. No, no es fuerte. No, 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 es fuerte porque la primera vez que te lo escucho es a pocos días. Hay que conocer la historia. A pocos días del 24 es un tema. No, me sorprendió porque ellos viste que nunca reivindican el 24. Ellos nunca lo reivindicaron, digamos, institucionalmente como debe ser. Porque nosotros tenemos que defender la democracia. No estoy diciendo porque yo soy más de izquierda o soy más de defensa de esto, ¿no? Como partido político y como partícipe de la democracia activo, nosotros tenemos que defender institucionalmente. Yo quiero situarme en el momento y en el lugar. ¿Qué harías? Porque si estaban los militares en el gobierno y a vos te tocaba estar en una intendencia, ¿qué harías? Yo seguro que estaba muerto. ¿Te vienen a buscar? Te vienen a buscar a mí, sí, seguramente que sí. Pero bueno, yo lo que digo es que uno se tiene que hacer cargo de la historia. De la historia política hay que hacerse cargo. Nada más, no digo otra cosa. Yo estoy diciendo que está bien que ahora puedan reivindicarse, pero les pido que pidan perdón primero. Yo estoy diciendo que está bien que ahora puedan reivindicarse, pero les pido que pidan perdón primero.